¡Epa! ¡Epa! Bienvenida en la cuenta al poderoso miembro del canal Ciro Ramírez, como he dicho poderoso miembro del canal, pero más que todo poderoso miembro de mi servidor de Discord, ya que el amigo está participando aquí gracias a que le ha echado un par de boost, un par de mejoras al servidor de Discord. Así que qué grande el amigo Ciro, Ciro Ramírez, te agradezco una barbaridad el apoyo hacia el canal, el apoyo hacia el servidor y claro que sí, te enviamos un enorme saludo y vamos a ver cómo está tu poderosa cuenta. ¡Claro que sí! Así que empecemos, porque bueno, he dicho cuenta de nivel intermediario casi alto, pues primero que todo el amigo es Evo91, casi Evo nivel 100, que ya saben que a partir del nivel 100, pues obviamente ya las tres cifras son un poderoso número para ser Evo alto. Pero todo eso lo corresponde a la cuenta, que ya les digo yo, que nada le faltan, algunas cositas obviamente para ser alto, alto, pero que ya lo resaltaré. Pero primero aquí unos datos, obviamente el amigo es un jugador del año 2015, ahí fue cuando descubrió el juego, él apenas estando pues en primaria, no recuerdo el año, pero claro, de allí que jugaba con amigos, como todo el mundo, ¿no? Cuando iniciaba el NGG jugando con sus amigos, pues él en ese momento, en el 2015, lo disfrutaba así. Claro, solamente que después de eso lo dejó y sucesivamente pasaba que sí una semana por cada ciertos meses. Como mayoría le ha pasado este tipo de casos, pero ya el amigo retomó con todo en este mes de marzo, que bueno, me dijo, Tomano, empecé a ver tus videos, qué tal cosa, y bueno, desde marzo le he estado dando para ir creciendo poco a poco. Así que, bueno, desde el 2015 que conocí al amigo y ya por fin este año, allí le está dando con todo. Así que bueno, vamos a ver primero la terraza central donde vemos un montón de mutantes interesantes. Principalmente que el amigo tiene un Big Boss, o sea, ha tenido la suerte y se ha sacado un Big Boss en el Lucky Slot. Vaya locura. Y hablando de Lucky Slot, bueno, el amigo en el 2015 aprovechó ese tiempo cuando estaba la locura de mutantes Magnus, pero cuando costaba una simple ficha ya, pot, locura total. Pero bueno, por aquí vemos que tiene al osito espantoso en platino, que se parece a Carnage, al Venom Carnage. El grandioso, el Urgancito por aquí de velocidad, vida y respuesta, que es buen ardo. Ojo, tiene dos Nebulus, el jefe de los mutantes Zodíacos, tiene dos de ellos, o sea, que ha tenido suerte. Ha tenido suerte y se ha sacado dos por la cara. También tiene Double Glover por aquí de debilitamiento y el potente de ataque debilitamiento, ¿ok? Spin Fury, uno de los mejores veloces y uno de los mejores cyber del juego. Pesadilla viviente, la mejor veloz del videojuego, velocidad level 3, daño level 4. E de 404, platinado y armadito. E incluso la Terror, que claro, la Terror no es mala, pero tampoco está potente, pero allí la tiene presente. Ojito, Mimicrono, curvas, velocidad, full daño. Aunque este humilde olve de daño nivel 2, humilde, humilde. Buranka de platino incluso, ¿ok? A ese le metió el orbe de ataque. Supongo que cuando se podía usar en el 2000, por ahí 15. Ok, ahí no se podía hacer en platino hasta el 2016, creo que así no me equivoco. Ok, duplicado deba del evento aniversario, del evento de Navidad Protector de los Sueños de hace añitos. ¡Ojo! También tiene al mejor mutante de incursión. Por aquí el Azimod de debilitamiento ya casi maxiado. Luego tenemos el Azimod Fortitanque. O sea, pero triple fortalecimiento con orbe de vida. Y el tercer Azimod de daño con escudo. Bueno, lo dice su nombrecito. Heredero de los 5 anillos, el de absorción de vida, que es el más potente de todos. Bueno, aunque en un futuro sí hay que mejorarle este orbe de absorción. De hecho, aquí ya tiene el level 4, porque 5% es una barbaridad. Así que se lo dejo a él, que es más satisfactorio colocar el orbe tú mismo. Ok, borrasca bien equipado al máximo. ¡Oh! Tiene el Archivista Eterno. Cool, cool. Ahí bien chetado. Incluso Gerald Steel Garden también armado y chetado al máximo. Exacto. De orito. Bueno, bueno, bueno mutante. De hecho, ya aquí vimos los mejores mutantes del juego. Vamos a regresar a la zona de arriba, donde ok, ya para su nivel de Evo, tener 15 laboratorios médicos sería lo mínimo. Aunque aquí vemos exactamente 15 laboratorios, ¿no? Si no me estoy equivocando matemáticamente, tiene justito los 15 laboratorios. A lo mejor en un futuro cuando tengas mucho más oro, pues yo aumentaría esa cantidad a 20. Pues, bueno, eso también depende del tiempo que le dediques recolectando laboratorios. Pero ya cuando pases el Evo 100, que creo que sería prioridad, o bueno, por número, aumentar la cantidad de laboratorios estaría bien. Y bueno, el amigo por aquí tiene full zonas míticas. Pues, bueno, este lado de zonas míticas, porque ya saben que cuando te faltan zonas deluxe, porque obviamente es muy difícil llenarse en zonas deluxe. Incluso Evo 200 todavía no estén a full, sí, más que todo, aunque eso depende del tiempo. Pero bueno, aquí lo están viendo. Y bueno, por aquí vemos, ah, tiene el cazarrecompensas, cool. Pero este cazarrecompensas están en zonas cybers normales. Bueno, obviamente yo recomiendo, o sea, es preferible tener una zona mítica con mutantes míticos que cazarrecompensas en una zona básica. Porque claro, la zona básica por 4 deluxe, digo, cybers, apenas acumula 8000 de créditos. Y para tu Evo 8000 de créditos, eso lo hacen, claro, eso lo hacen los 4 cazarrecompensas en cuestión de que de 5 minutos, 10, 5 o 10 minutos. Y claro, entrar al juego cada ese tiempo, pues obviamente no se puede. Ojito, un Tecnoforce aquí bien chetado, supongo que era de sus mejores mutantes. Bueno, el Tecnoforce fue el mejor mutante para muchos en su momento. Pero, pero, ojito, que el lado izquierdo, la zona izquierda está full zonas deluxe, tanto genéricas como cybers con sus respectivos cazarrecompensas. Lo cual eso es un 10 de 10, o sea, el amigo tiene una muy buena producción y acumulación de créditos. Por aquí cazarrecompensas de oro, de bronce y los básicos. Muy bien, papu. La zona de abajito, dos zonas deluxe sable. Oh, tiene el rey esqueleto, un mutante bastante antiguo. El Kalimbur que se lo canjeó ahora. Hulk de Reaper. Un Bug Maurice de oro. Por aquí vemos Grat de Platino. Bueno, ese no es el Grat. Este es Grat de Platino. Velocidad full daño. De los mutantes con más daño del videojuego, aunque no sirve para luchar. Y el Bug Maurice de Platino. Full respuesta. Ojito, Forta, full respuesta. Cuidado con ese. Y bueno, como he dicho, más zonas míticas para complementar la producción y acumulación de créditos. ¡A la madre! Y miren el detallazo de esta zona del lado derecho. ¡Wow! O sea, full zona sable, exomorfo, necro, galáctico, mítico. Tiene todos los genes aquí combinados. Solamente falta la Cyber, pero claro, los tiene por aquí con los cazarrecompensas. Pero aquí tiene puros mutantes. ¡Ey, está cool! Me gusta este espacio como se ve. Archivista de básico, Mandragoras de oro, Brick Brink básico. En la zona... ¡Oh! Tiene el Mega Klaus. No es que sea un mutante muy muy raro, pero cuesta bastante orito. A lo mejor se lo saco en el Magnes. Bug Maurice por aquí básico. Con el especial de herida de level 3. Otro Urgan que lo está subiendo justamente ahora de nivel. Bug Maurice de plata. Otra zona sable deluxe con otro Bug Maurice de oro. Y otro Bug Maurice de oro. Creo que ese va a ser otro de platino. La Cena de plata. Y Rocky Bot Bot de platino. Que bueno, eso del 2015 en verdad era un mutante meta. A lo mejor de allí es donde lo obtuvo. El Arcángel también del evento de hace bastante tiempo me dijo que lo obtuvo. Houdini de platino. Fénix por aquí. Heindal. Grande el Heindal. En la zona galáctica vemos las seres de bronce. Astro Observador que ya hizo la incursión. O el Orictalagus exo-vicius. Así no se pronuncia, pero bueno. Ya lo pronuncio perfecto. Me puedo graduar de Harvard. Lo tiene bien armado. Es un mutante fuerte. Poco se habla de él. Ok. La zona necro deluxe. El mutante Picaboo de Pascua. Que está grandioso. Hellsau de platino. Bien armadito. Overkill. Y otra. Oh, tiene Cupido. O se lo sacó en el Magnes. O lo compró. O lo compró también. Y ok. Mutantes clásicos. Como el Capitán Mecano y el Gladiadog. En la zona por aquí. Rinotauro. Oh, Rinotauro con debilitamiento. Level 5. A la mano. Le pusiste el level 5 de debilitamiento al Rinotauro. Me vuelvo demente. Anomaly de plata. Y ok. En galáctico. Surfista del espacio. Mixólogo de platino. Gamalian. Oh, a la madre. Esa Gamalian está potente. Y bueno. Surfista espacial. Así que. Compasiro. A la madre. ¿Por qué le está dando tantos lagazos al videojuego? Pero bueno. Compasiro. De verdad. Que tienes una terraza totalmente grandiosa. O sea. Bro. Es una terraza 100 de 10. O sea. No hay nada que corregir. Obviamente en un futuro. Ya solamente te faltan poquitas zonas deluxe. Para rellenar. A lo mejor esto. Y esto. Y ya. Te falta poquito. Ya aquí con estas zonas cybers. Aunque ya tú lo sabes. Yo creo que ya tú lo sabes. Lo mejor es tener zonas míticas. Pero a lo mejor por la decoración. Lo prefiere tener así. Pero bueno. Es preferible tener siempre zonas míticas. A tener cazarrecompensas en zonas básicas cybers. Porque la acumulación literal lo hacen en cuestiones de minutos. Y pues obviamente tú no vas a entrar las 24 horas del día cada ciertos minutos para recolectar. Entonces con las zonas míticas pues es más cómodo. Porque puedes entrar cada dos horas si es posible. Los laboratorios médicos es buena cantidad. Pero lo ideal sería aumentar ya en un futuro más. En un futuro. Pero de resto. Terraza perfecta. Mutantes muy buenos para luchar. Un montón de mutantes por colección. Algunos hay que cambiarle orbes. Eso sí. Pero los más fuertes ya están bien equipados. Así que los otros son más que todo en aspecto secundario. O una pequeña recomendación. A lo mejor en un futuro hacerte el heredero de respuesta. O el heredero de velocidad. Aunque no es muy urgente. Y bueno. Vamos a ver qué tan cerca se está del horno. Porque eso sí. Te falta para hacer ya una cuenta de ebo alto. Ya sacar tu primer horno papu. Ya sacar tu primer horno. Así que ok. El más fuerte de esta investigación. Es Boon Maurice. Que ya vimos que tiene uno. Y va a platinar otro. El más fuerte de esta investigación. Es la cena. Que te la recomiendo platinar. No viene mal platinar a la cena. Investigación número 3. Pues no hay nadie fuerte en realidad. Investigación número 4. Bueno. Tecnoforce. Que lo tiene chetado. Madre de dragones. No la posee. Pero sí tiene a Gloovercito. Investigación número 5. Pues Zeus. Es of CB. Dije. Oh. Le falta a Zeus el amigo. Bueno papu. Te falta ahorra esas fichas de rector. Para obtener al mejor mutante. Al mejor jefe del rector. Que es el Zeus. Claro que sí. Y pero borrasca lo tiene. Eso es increíble. Investigación número 6. Pues no hay nadie fuerte. En realidad. Solo el original. Y es que está decente. Y la investigación número 7. Vamos a ver que tan cerca está el amigo de un horno. Y ok. Le falta Andrómeda. Que es la más difícil en realidad. Cosmopandas. Que puede ser fácil. Pero está perdido. Y Golem Magnus. Puede que en Navidad. Se obtenga gratuitamente. Al igual que Cosmopanda. Que también tiene una versión navideña. Por lo cual. Ya te tocaría ahorrar oro. Para comprarte la Andrómeda. En un futuro. Ojo que te recuerdo. Andrómeda siempre viene en febrero. No estamos tan lejos de febrero. Así que. Bueno. Si estamos lejos. Pero. Pero por si acaso en Navidad. Obtienes a estos dos. Pues ya sabes que en febrero. 100% ella viene. Investigación número 8. Bueno. Le falta el más difícil. Calaca. Y ya pasó su fecha. Y Caudillo. Y Magor y Zafred. No tanto. Pero ahí va. Obviamente. De fuerza en esta investigación. Pero tiene el Big Boss. El amigo tiene un Big Boss. Eso es lo que me vuelve de mente. A su nivel de Evo. Ha tenido suerte. Investigación número 9. Ok. Ede platinado. Hellsaut platinado. Urgan platinadito. Eteliot. Le vendría. Te vendría bien platinar Eteliot. Creo que no te vi asteroides estal. Por si acaso. Aunque bueno. Teniendo así mod. A lo mejor te sale mejor. Mi Micron no curva. A lo mejor un futuro mejor al del Orbe. Aunque tienes pesadilla. Y ok. Aquí solamente te faltan dos. Está bien. Yo creo que tu primer horno. Lo vas a sacar de aquí. Yo creo. Gakarian. Lo que es que hay que reunir oro. Franken de Warf. Más que todo viene. O a Sala Japot. O a PVP. O a Experiment. Así que. No creo que gastes oro en él. Pero. Gakarian. Creo que sí. Puede que sí. Puede que sí. Pero depende. Cuando te falte uno de ellos dos. A lo mejor valga la pena invertir el oro. Solo en uno de ellos. Pero. Ya casi aquí. Investigación número 10. Ok. Spin Fury lo tienes. Este está bien. Anomaly. Platinarlo en un futuro. No estaría mal. Ya que no te he visto. Ni Yama Sensei. Ni Madre de Dragones. Anomaly. Es muy buen somorfo. Aunque como ya tienes a Simod. En verdad. A Simod puede hacer su trabajo. Pero en un futuro. En un futuro. Y pesadilla viviente. Pues que la mejor ve los del videojuego. Claro que sí. Vamos a ver cómo va en el bingo de Amazonas Plata. Uff. A la madre papu. Hay que empezar a chambear el bingo de Amazonas Plata. Porque ok. La muñeca diabólica. Tú la puedes hacer. Así que no hay problema. La sacamantecas. La tienes. Así que puedes hacerla en plata. Y ya de ahí. Ok. La recompensa no es buena. Pero bueno. La Shinha Huko. Oh. La tenías. Pero la vendiste. O te la vendieron. Pero bueno. Esto indica que la tenías. Pero no la tienes. No. F. Tocará volverla a comprar. Madre de Dragones. Ya vimos que no la tiene. Star Trooper. Se puede hacer. La Project X27. Te faltaría. La Diableza se hace. Las Ceres. La tienes en bronce. Que ya la vimos. Esta. Así que en plata faltaría. Dirán. Manu. ¿Cómo la saco fácil en plata? Pues lo ideal sería con otras Ceres. Porque cuestan mucho en salir. Y bueno. De hecho. Saca las Ceres. Y saca la Diableza. Y sacas orito. La Kraken. La tiene. Ojo. Drusela. Si no la tiene. Le falta. Y Sirenia. La tienes. Ojo. Ya este bingo. O sea. Si te pones a chambear. Lo tendrías casi completo. Solamente te faltaría comprar. Otra vez la Shinha Juko. La Project. La Madre. Ya serían tres. Y la Drusela. Solamente cuatro. A la Kraken. No vi la tenía. Cuatro. Solamente te faltarían cuatro para el horno. Y ojito. Viene muy frecuente. La Sirenia puedes completar. Ahí está. Ya la tienes. Así que bueno. Compasinos. Creo que el mayor consejo que te diría. Es que te coloques con esto. Así que. Ok. Oh. Bingo de oro ya casi. Bingo de oro ya casi. Bueno. A lo mejor aquí te doy un pequeño consejo. De cómo sacar. Bueno. En realidad esto es fácil. Bueno. Es suerte. O sea. En realidad todo esto es suerte. Coloca galáctico con sable. Hasta que te salga cualquiera de los dos. Manu. ¿Qué recomendarías? Bueno. Tienes. Tienes. Para ver. Tienes Urgan. Así que lo ideal. La hibridación. Para que te salgan uno de los dos. Con suerte. Sería Urgan. Y. ¿Qué galáctico tiene? ¿Qué doble galáctico tiene? Porque claro. La serie la tiene. Pero no en plata. Este tampoco lo tiene en plata. Entonces lo ideal sería. Un legendario doble galáctico. ¿Qué legendario doble galáctico tiene en plata? Pero obviamente no. El de hibridación. Surfita. No. 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 Ok. Te tocaría sacar en plata. A lo mejor el Eteliot. O el Megastral. O el Flyding Jorson. O eso. Te servirían para la hibridación esa que te digo. Lo combinas con Urgan. Hasta que te salga uno de esos dos que te faltan. Y bueno. Lo mismo faltaría. Pero si necesitas un doble galáctico. O la mon. O las Ceres de Plata. Que te ayudará bastante en las hibridaciones. Te ayudará bastante en las hibridaciones. Y lo mismo pasaría para sacar a este amiguito. Agarras un Rinotauro. Que ya tienes Rinotauro en platino. Y bueno. Lo colocas con el doble galáctico. Cuando lo saques en plata. El que te falta. Porque si lo colocas con Surfista del Espacio. La hibridación se echa 17 horas. Mientras que si lo colocas con un doble galáctico. Que te he dicho. Tardaría unas 6 horas o 4. De reducción de tiempo. Y bueno. Aquí lo mismo. Un doble galáctico. Con un doble mítico. Legendario. O heroico. Tienes Archivista. Tienes Jerez Steel Garden. Y tienes Glover. Consejo de hibridación. Así que vamos a ir rapidito en el PEP. Que. Oh. No me habías dicho que ya habías abierto el PEP. No me digas. Y no me digas que le arruine el bug del PEP. No. No me lo aviso. No le pregunte tampoco. No mi amor. Ya me van a funar. Ya. Me van a funar. Ok. Rifal que puede estar fácil. Pero puede estar difícil. Porque puede tener este. ¿Cómo se llama? Ok. No tiene. El doble sable. Escaraman biche. Ok. No tiene el Escaraman biche. Uy. Pero me debilitaron aquí a full. Me tengo que bajar sí o sí al CEU con la etiqueta. Y bueno. Tenemos en realidad a Simot. Y el. El Exo Vicious. Así que. Pues esto debería ser un GG. Individualito por acá. Es que le pega bastante a los sables este conejito. Poco se habla. Un poquito infravaloradito. Pero bueno. No. No tanto infravalorado. Sino que te gana en velocidad un Elidrón. O te gana en velocidad un Zeus. Y. Te duerme. Te duerme. GG. GG. Ok. Primer combate. 10 puntitos. Y este rival. Oh. Vamos a ver qué tal. Bueno. Siropapu. Espero no haberte arruinado el bug del PEP. Si no. Bueno. Ya te toca chambear en el PEP. Pero el amigo no me lo digo. Pero no le pregunte. Ok. Bueno. Se ve fácil el rival. O sea. Creo que con doble asimot. Esto sería ganable. Vamos a meter el asimot de debilitamiento. Creo que esto sería ganable. No. Amigo. Y esta defensa. No. Típica defensa de inicio del PEP. Típica defensa de inicio del PEP. Entonces. Gastemos la etiqueta en el que tenga más vida. Para que el combate se pase lo más rápido posible. De hecho. Voy a colocar la velocidad en por cuatro. O sea. Un Dessinger de oro. Un señor del abismo en oro. Y un Colossus. Y un Colossus. Y me da diez puntos. Nah. Yo me rapo. Yo me rapo. Y lo peor de todo. Es el mismo Lenny. Lenny. Michael. Michael. Por la cara. Bueno. Se puede pronunciar así. O Michael. Pero Lenny. 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 Tendrá la misma defensa Lenny. Ok. Llevamos pesadilla. Porque no hay mejor veloz que la pesadilla. Ok. Una etiqueta no tan bajita. Bueno. Creo que se me fue la etiqueta más alta. Otro Dessinger Colossus. Pero bro. ¿Desde cuándo se hizo meta? Bro. ¿Cómo que otro Dessinger Colossus? O sea. Me estás trolleando. ¿No? O sea. Bueno. Y la etiqueta fue un heredero. Otro Dessinger Colossus. Pero claro. Ahora está en platino. Bro. Estas defensas de inicio de temporada están raritas. ¿No? O sea. Tú como que eres rarito. Rivales totalmente extraños. Extraños. Y lo peor de todo es que no te dan 100 puntos. Eso es lo peor de todo. Eso es lo más raro de todo. Lo más raro de todo. Secreto. Secretoso. Ok. Busquemos otro rival. Evo 300 o. Sí. 300. No. Este. Voy a atacar este. Ok. Último rival chicos. Último rival. Llevamos. Pesadilla viviente. Archivista. Creo que va muy bien en este combate. Y un galáctico. Pero claro. No hay galácticos buenos. En realidad. El amigo. Eso es cierto. Al amigo le hace falta un galáctico. Así que papu. Te recomiendo platinar en un futuro las Ceres. Las Ceres no tanto. Es ella más que todo. No es por ser galáctico. Sino por la velocidad. Pero el Eteliot. El Eteliot. Te vendría muy pero que muy bien para platinar. El Eteliot. Te complementaría. Obviamente a lo mejor Azimod sea lo ideal. Pero por si acaso el rival tiene otros veloces que le hagan counter a la Azimod. Ok. Máximo problema de este combate. Pues su Azimod. Pensé que iba a sacar un combo más extenso. Pero como lo digo siempre. El chiste siempre. Típica defensa de inicio de temporada. O sea. ¿Cómo te encuentras tú una defensa de estas? ¿Cómo te encuentras tú una defensa de estas? Ok. La Gamalia que de verdad no hace mal daño. Solo que bueno. Un poquito malita. Oh. Me aguantó el Garlok. Pensé que no me iba a aguantar el Garlok. Ok. Entonces tenemos que despedirnos de... De la pesadilla viviente o de la Gamalia. Oh. Se bajó el archivista. Le salió crítico al hijo de su mamá. A la madre. El zone killa. Efectivamente es meta. Ja, ja, ja. Wow. Vaya one shot. Le dio al archivista eterno. Y porfa. Dime que hay buenos puntos. Porfa. Unos. Unos 80. No me quejo. 60. 60. 10. No mi amor. Quédate allí. Quédate allí. Así que bueno. Compasiro Ramírez. De verdad. Espero te haya gustado el video. Que lo hayas disfrutado principalmente. De tu terraza. Bueno. No hay nada que corregir papu. A lo mejor. Como te he dicho. Estos pequeños detallitos. Pero bueno. Dos zonas no creo que influyan. Pero matemáticamente. Si lo hacen. De resto. Bueno. Recomendación. Pues ya te di las recomendaciones. De hibridación. Para que completes ese bingo de oro. Lo más pronto posible. Galácticos. El E.T. Te puede venir bien. De vez en cuando. Así que en un futuro platinar. El E.T. No estaría mal. Entre otras cositas. Que ya he mencionado amigo. Y bueno. Toca darle al PEP. Pues para sacar la recompensa. De esta temporada. Así que amigos. No olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse. Activar la campanita. Y sin más nada que decir. Pues aquí es donde. Me despido. Adiós.